Que sola no lo puedo ver hoy, hoy, hoy Ahora sé, hoy Hoy contigo estoy mejor Si todo sale mal, lo puedo encaminar Y estar mejor Me puedes escuchar Y decir no, no, no Hoy sé lo que debo hacer Y nunca más regresaré al dolor Oh, 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 oh Si no lo puedo ver Enséñame Pienso que las cosas suceden Y el por qué solo está en mi mente Siento que sola no lo puedo ver hoy, hoy, hoy Ahora sé, todo es diferente Veo que nada no se tiene Yo lo sé, mi mejor amiga eres tú Sé que te puedo llamar para ser junto a mí Yo sé que tú vendrás Y lo mejor me sabes escuchar Para darme valor Tú me das la libertad de ser quien soy Y lo que quiero ser Oh, 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 oh Si no lo puedo ver Enséñame Pienso que las cosas suceden Y el por qué solo está en mi mente Siento que sola no lo puedo ver hoy, hoy, hoy Ahora sé, todo es diferente Veo que nada no se tiene Yo lo sé, mi mejor amiga eres tú Oh, 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 oh Mi confianza Renda mecha amiga Me da igual Diga lo que diga Only you Mi mejor amiga eres tú Pienso que las cosas suceden Y el por qué solo está en mi mente Siento que sola no lo puedo ver hoy, hoy, hoy Ahora sé, todo es diferente Veo que nada no se tiene Yo lo sé, mi mejor amiga eres tú Oh, 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 oh